Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la gracia de Dios y del Divino Espíritu Santo, Señor, gracias por el día que termina y ya agradezco por el día de mañana, pues sé que estarás conmigo en todos mis pasos. Al finalizar este día, entrego en tus manos las alegrías y desafíos vividos. Que tu luz ilumine mis sueños durante el sueño trayendo paz a mi corazón. Señor, bendice a mi familia, amigos y a todos aquellos que cruzaron mi camino hoy. Perdona las fallas e imperfecciones de este día. Confiando en tu misericordia, que se renueva cada amanecer. Que guardes mi descanso, alejando todo mal y proporcionando un sueño tranquilo. Así me entrego a tu voluntad, confiando en que el mañana será guiado por tu sabiduría. Ahora, renuevo mi fe en ti, Señor, y agradezco por un día más de vida. Que el amor divino nos envuelva y que podamos despertar renovados para servirte con alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.